El tema del litio, que es importantísimo porque es un mineral estratégico, ¿cómo estará la situación del litio que una de estas dependencias que crearon los neoliberales corruptos, la llamada Comisión de Competencia Económica, que la crearon para proteger a las empresas y afianzar la privatización? Acaba de autorizar que se lleve a cabo una operación donde una mina en Bacanora, Sonora, pase a ser propiedad del gobierno chino. Imagínense eso, nosotros no queremos que el litio lo manejen potencias extranjeras. Ni de Estados Unidos, ni de China, ni de Rusia, el litio es de los mexicanos. Pero fíjense el nivel de perversidad que hay en todo esto. ¿Por qué crearon estos organismos supuestamente autónomos?